Que bonita chaparrita esa que le he visto ahí Está re chula y bonita como me gustan a mí Esa chaparrita linda me gusta de corazón Si su cariño me rinda llorando el corazón A los que me la rodean yo les vengo a noticiar Que yo vengo porque puedo no porque vengo a cobrar Yo soy el de la colaina aquí les vengo a avisar Pa' que no creyan que es hierba y se vayan en hierba Que bonita chaparrita hoy me la vengo a llevar Y el que se crea maldito que me la venga a quitar Que bonita chaparrita hoy me la vengo a llevar